bien amigos y amigas tres informaciones aquí se las tenemos fresquecita para que ustedes la disfruten con nosotros miren le lanzaron agua caliente o una química desconocida este señor en el municipio de jánico hay personas que dicen que el mismo se dedica a sustraer lo ajeno entre otras cosas estamos haciendo la investigación para proporcionársela como debe de ser lo cierto es que el señor está en estos momentos en pronóstico reservado se desmiente la información de que en la presa vao por el municipio de sabana iglesia haya aparecido un cadáver que estuvimos por ahí corroborando la información y es falso totalmente falso y en san jose de las matas el señor nito quienes se dedica a crear animales ovejos chivos entre otros pide que no liberen a ramoncito el señor que habíamos presentado en diferentes ocasiones porque pues ellos dicen que así la comunidad se mantiene en paz ya que ramoncito sustrae lo de lo ajeno lo de los vecinos y lo de todo el mundo es cuanto luego después de la pausa entérese de estas y otras informaciones no ha probado café sabaneta pruébelo ahora cosechado en nuestras montañas de la sierra y es el más sabroso café sabaneta el mejor supermercado el final en san jose de las matas te ofrece los mejores precios en todas las verduras además provisiones frescas con ventas al detalle a precio de por mayor el final el mejor el que te vende más barato rcfr industrial alucina la mejor calidad no importa el modelo ni el color además hierros y mesetas en granito para pedidos a su casa ocho cero nueve cinco siete uno sesenta y tres noventa y uno estamos en oaxaca carretera san jose de las matas santiago puente de luz tu nuevo parque cementerio en san jose de las matas venta de bóvedas premium y panteones familiares ferreteria en ferreteria extraveras la número uno materiales de construcción en los mejores precios en guasum a los montones y también en santiago generadora de energía egi resolviendo por ti y todo nuestro país respuestos fama cambio de aceite gratis para todos nuestros clientes los mejores precios en repuestos búscalo en respuestos fama susana renter car en rojo bar café aquí las mejores y petas y los mejores vehículos y también te puede dar tu traguito suplidor a jota y jota con los mejores precios en muebles y electrodomésticos visítenos en la 27 de febrero san jose de las matas frente al parque municipal hacia el campo verde y hotel riviera dos grandes negocios para pasarla bien en hilo a san jose de las matas santo tito santo tito agro veterinaria santo tito la que estabas esperando agro veterinaria santo tito donde vas a encontrar todos los productos agrícolas veterinarios y equipos santo tito para ganado cerdo tilapia caballos y sobre todo clínica especial de animales por eso se dice agro veterinaria santo tito en la avenida antonio guzmán fernández frente al reparto peralta en agro veterinaria santo tito encontrarás jaulas para aves accesorios para mascotas incubadora de huevos periquitos periquitos motosierra equipos para jardinería y la atención de tres doctoras veterinarias para cirugía y emergencia animal agro veterinaria santo tito vuelvo y te repito la dirección en la avenida antonio guzmán frente al reparto peralta teléfono ocho cero nueve siete veintidós noventa y dos veintidós agro veterinaria santo tito y recuerde siempre en la súper veterinaria santo tito clínica veterinaria para todos los animales se desmiente el hallazgo de un supuesto cadáver en la presa de vao por el municipio de sabana iglesia la información corrió como pólvora pero estuvimos en el lugar de los hechos y es totalmente falso no hay ningún cadáver por el momento en la presa debajo del municipio de sabana iglesia en otra información más en el municipio de jánico se investiga una golpiza o supuestamente lanzarle aguas calientes en la cara a este señor el cual se encuentra en estos momentos de un estado de pronóstico reservado y por último en san josé de las matas piden que no se le otorgue la libertad al joven ramoncito ya que con más de 14 querellas tenía en su sobra a los moradores del 2 por esta parte del país aquí en la sierra queremos ser un llamado a la gente de oficiales de santiago porque ese delincuente no tenía a estar de ramoncito no tenían sus obras todo el mundo que en el pueblo y ahora estamos en tranquilo ahora nos vamos tranquilo usted le ha sido llamado al ministerio público y a los jueces y a los jueces que no nos lo suelten porque estamos viviendo una vida en paz ahora mientras está ese hombre por allá pero mientras estaba aquí no podía no hacer nada estamos hablando de quién de ramoncito está el amorcito ramón emilio rodríguez ok muchas gracias nombre suyo guaninacio garcía